Mi nombre es Elkin Arias Morales. O sea, soy gestor de danza aquí de la vereda Parate Bien. La artesanía también es algo importante que nosotros estamos llevando. O sea, que hacemos todas las labores de gasterilla. Están haciendo por allá una gruesa. Por acá le hacemos una más desgada que para bestias. De burro, mulo. Y así que nos cogijijamos de acá, de la artesanía esta que es. De esto hacemos lujo, de esta materia prima que tenemos por acá. O sea, nos hacemos escobitas así. Pues identificamos este arte en danza. Ahora mismo estoy por sacar un nuevo paso. Pero estoy todavía sin instrumento y se siente uno como seco así. Nosotros ven y nos cogemos en esta posición. O sea, los muchachos, los coyotes y los característicos, está bueno. Vamos a danzar en forma de África. O sea, que ellos no salen como acá, sino salen danzando. Hay, hay, hay. y se quedan. Hay, 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 hay. Hay. Todo. Entonces, ven y con, ¿Qué más fácil? ¿Qué más fácil? ¡Qué más fácil! ¡Qué más fácil! Entonces, ahí en la 10 le hago pausa a las mujeres. Y ahí le metimos dos ritmos, tres. ahora vamos a meter otro y está que como vamos todo el grupo y de colores se ve algo hermoso para que lo hace no sé pero como la música le va dando nivel la una trayectoria el tambor tiene uno cuando la música lo llamo a uno uno le hace la pauta y cuando le dice repite 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 entonces viene cuando el le golpea entonces uno le también en el cuerpo también lo lleva cuando el da entonces viene uno cuando le le sale movimiento del cuerpo y las manos se va ayudando a cada vez hacer giro y se va abajo 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 y danse es es este xf y lo hace rapida porta aquí ese es el aporte termina pues sabe que todo enseguida vamos pero lo hacemos diez veces a la semana sacamos rato para ensayar pero no es, no vamos a crecido más por falta de apoyo, de sitios para ensayar, o sea, siempre lo hacemos en la calle, cuando queremos sacar el proyecto ya todos nos lo han falsificado. ¡Corre, corre, corre! ¡Se llenó el canal! Venga, miren, sé que aquí hay una entrevista aquí con, o sea, que está solo, esta es la comparsa que va llegando aquí, se enteró, mira, mira, la cama, o sea que, vamos a hacerle aquí una presentación pequeña aquí. Ven, negrita, ven, que va a empezar el mapalé. ¡Hey! ¡Es mapalé! ¡Es mapalé! ¡Es mapa-es! ¡Es mapalé! ¡Es mapalé! ¡Es mapalé! ¡Es mapalé! ¡Es mapalé! ¡Es misericordia! ¡Baila, baila, mijerita! ¡Es mapa-es! Nosotros le ponemos al ritmo de la, del carnaval que llamamos nosotros, pero nosotros lo cojemos y por eso ahora tenemos que ingresar a la danza, Siempre la invitación es estar ahí, pero estamos sin uniformes. Acá está una junta de acción comunal y apenas estamos organizándonos para hacer las cartas y qué necesitamos en el alcaldía. Pero con eso ahí nosotros cogemos esta emoción aquí, para que estas cuatro. Bueno, la cumbia sabanera que se baila sabroso. Y aquí estamos afrocolombianos, o sea que como la danza de acá de África, de esas cosas así, o sea que nos gusta, no ensayar casi mímica de la música que está ahora, sino en tambora, o sea nosotros ahí cogemos un ritmo y eso lo mostramos y le ponemos entusiasmo y nos gusta algo natural de acá. O sea, nadie nos ha enseñado, eso es una creencia que nos ha nacido a nosotros de aquí de folclores o naturalmente, gracias a los niños de acá y a las personas que nos han colaborado en esto. Los bailarines, ¿dónde están los bailarines? Bailarines, tírate un paso. Mi bailarine, tírate un paso. Mi bailarine, tírate un paso. Y dale carne para las nenes, 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 dale carne para... ganas yo quisiera que así quiera nos den un apoyo para presentarnos en algo bien preparado y me gustaría para que está dándole idea a los niños para que cuando ya lo coja otra entidad ya ten más enterado en lo que van a hacer pero sí sí nos gustaría tener tan siquiera que llegue si esta persona lo saca adelante y cuando sea crezcan más allá o adelante recuerden que nos ayudaba era esta persona sin ánimo de lujo sin cobrarle un peso si no quiere llegar más allá que viva que viva